No creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginabas que me olvidarías Antes si llorabas pero ya no lloro por tu corazón Pero si recuerdo aquellos momentos en que me decías Ya me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no creas que has sido tan torpe que has vencido mi año Nunca te he querido para que negarlo quiero tu amor No creas que has sido tan torpe que has vencido mi año Nunca te he querido para que negarlo quiero tu amor No puedo negarlo, estuve celosa Al ver que con otra te brindaste mi Después que fue mío el calor de tus bocas Y lo que entonces abrió mil besos de mí Nunca había pensado llorar un cariño Jamás te he sabido lo que era sufrir Porque te has marchado sin darme ni un beso Ven a Dios mío, me siento morir Si lloro no creas que es por tu cariño que hayan aprendido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginabas que me olvidarías Antes si llorabas pero ya no lloro por tu corazón Pero si recuerdo aquellos momentos en que me olvidas Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que has sido tan torpe que has vencido mi alma Nunca te he querido para que negarlo quiero tu amor ¡Bravo! ¡Bravo!